Lionel Messi, delantero del Barcelona, compartió un adelanto de una entrevista para La Cornisa, en su canal de YouTube, donde reconoció que su estilo de juego ha ido cambiando con el paso del tiempo para aportar más al equipo dejando a un lado las individualidades. Antes intentaba robar la pelota y hacía mi jugada. Ahora intento hacer jugar más al equipo, que la pelota pase más por mí y no ser tan definidor o egoísta. Intento mover más al equipo desde otra posición, creo que sigo corriendo igual que lo hice siempre, pero de diferente manera, mencionó Messi, la entrevista completa en la que el atacante de Argentina revela algunos aspectos sobre su carrera se podrá ver a través de YouTube. El próximo 18 de marzo.